Después que vos me contaste Google y ahora entiendo mucho más Lo que me estás diciendo Me estabas hablando de Anaya Me estás hablando de tu hermano ¿Cómo se llama tu hermano más grande? Manuel Todo lo que necesites lo podemos hacer A mí lo que me preocupaba un poco Que bueno, quiero pensar que era Para ambos lados Era saber exactamente en dónde Estaba parado Sobre todo porque hay temas que sí se tienen que manejar Con mucha delicadeza Tanto para ustedes como para mí Somos tres hermanos El mayor, yo sigo en medio Y un chico que vive en Barcelona Mi hermano es dueño del Point House Corporativo Blanco Que ahorita es el edificio más popular De Querétaro Para inversiones Mi hermano es dueño aquí De trece parques y puestas Trae fondos de otros lados Y desarrolla aquí Él vive en Canadá Bueno, vive en Miami Realmente Ahorita está en Canadá Y viaje Cuando yo llegué a Querétaro Querétaro era una ciudad muy pequeña Entonces yo crecí Con la mayoría de las familias Acomodadas de Querétaro Entonces ahorita Todas estas familias Todos mis cuajas Están en posiciones Muy bien Entonces el candidato a presidente Uno de ellos es amigo De este grupo De cuando ustedes De cuando ustedes eran chicos Sí Se le metió muchísimo dinero Ahorita Para que gane ¿Es amigo de la familia O amigo tuyo Amigo de tu hermano? Se acercó por dinero Se hizo algo Para hacerle llegar dinero En cuanto a unas bodegas Se le dijo Ok, tenemos estos terrenos Se hizo un crédito Como mencioné hasta ahorita Ok, mira Nosotros lo vamos a poner Se hace un crédito Tú me lo vas a ir pagando Se va a incrementar El valor que tú tienes Y a la hora en la que lo vengas Te vas a ganar 80 millones Para que te los guardes En tu bolsa Ah, 80 millones de qué? En este caso Fueron de pesos De pesos ¿Qué son cuantos dólares? Ay Dios Vamos a 20 Bueno ¿Para que él tenga dinero Para la campaña? Pues para la campaña Exactamente Para la campaña No es lo único Que se ha hecho con él O sea A través de él Se hicieron Muchos parques industriales Se cambiaron Se compraron tierras Él tenía Él sabía Oye pues se van a Abrir estas tierras A la venta Este ¿Te interesa? Sí Entonces él pasaba La información de primera mano Cuando se hacía la licitación Se llegaba Y ok Aquí está el dinero de golpe Y entonces Que la tierra costara uno Se cambiaba Que costara 30 Y se desarrollaba Ok Entonces Se conseguían los fondos Él estaba apenas Empezando a subir Este Y bueno Ahora que llegó Dijo Oye pues es que voy a necesitar lana Ok ¿Cuánto vas a necesitar? Pues ahorita De entrada Dame tanto Ok Ah bueno Bueno Es que Hay que hacer muchas cosas No solamente es hacerlo Con uno Que firme todo Nosotros tenemos Con una de las empresas En Estados Unidos Hago una empresa Que tiene otra empresa Que tiene otra empresa Que tiene otra empresa Y voy tapando Los bienes de una empresa Para poder lavar Y no pagar Yo tengo como hacerlo O sea Digo bueno Sabes que puedes Depositarme toda la cantidad Yo lo meto a una casa Que se dedique Específicamente a eso Pero por lo que no quisiera hacerlo Y por lo que tengo que tener Muchísimo cuidado ahorita Es porque Nos tienen ahorita A nosotros Que no movamos Cantidades Para no ayudar ¿Usted es tu familia? Sí ¿Porque saben que son amigos? Sí Es que la cuestión Es que están revisando Todo lo que se hizo Con A través de mi hermano No estaba A nombre de mi hermano No estaba Y bueno Hasta que llegaron O sea fue Hasta que llegaron Con mi hermano ¿Y encontraron? Sí, claro Vieron con él ¿Te parece que es algo Que vale la pena Ahora invertir plata En el En el La persona esta O es muy tarde ya? Mira Yo creo Nunca es tarde Para hacer las cosas Este Pero Tienen Está complicado Hacerlo Porque está todo Muy revisado Está todo muy Muy revisado Siempre hay formas De hacer Llegar el dinero Y si queda Pues en este candidato Se nos abren las puertas Pero para Que Entonces Con eso Nos Nos vamos Vamos